El día de las rotaciones en pasapalabra Las nuevas caras que veremos en el programa de Roberto Leal será Emilio Guale. Este actor español, de origen de Guinea Ecuatorial, tuvo su primer papel como protagonista en la película de Imanol Uribe, Buana, por su interpretación en ella fue nominado al Goya como mejor actor revelación. Ha tenido papeles de todo tipo a lo largo de su carrera Buale ha trabajado tanto en teatro, cine como televisión, encarnando papeles de todo tipo como en la película de acción como los muestros de Salvador Calvo, en La piel azul dirigida por Gonzalo López Gallego o en Red 4 del director Jaume Balaguero. En la pequeña pantalla ha aparecido en series como Cazadores de Hombres, en la antigua telenovela de TVE, Amar en Tiempos Revueltos o en la comedia Arrayal. El hoyo, el tido Madres, uno de sus trabajos más recientes, sus papeles más actuales han sido en Madres, la ficción de Mediaset. También apareció en la película que triunfó en Netflix de El hoyo de Galder Gastel Urube. Otro título de una plataforma digital en la que participó, fue el kit de Amazon Prime. También larga trayectoria en el teatro Emilio Buale es además miembro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y ha podido actuar en los mejores escenarios de España. Sus obras más conocidas son de Ratones y Hombres de John Steinbeck y dirigida por Miguel del Arco, Tirano Banderas, razas de Juan Carlos Rubio o la más actual Marat Sade, del director Luis Luque. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.